Este video está hecho ahora para felicitar a Lucas, Lucas es mi sobrino, un besote Lucas te quiero mucho, él cumple dos añitos y aquí le estaré enseñando las fotos de ustedes, él es un milagrito de esta vida, porque él ha pasado contra viento y marea, él está aquí de veras, de veras que lo queremos muchísimo, muchísimo a mi sobrino y quiero mucho a su mamá, a su abuelita, a su bisabuela, todos, un beso y feliz cumpleaños, te deseo todo lo bonito de esta vida y que Dios te bendiga y que estés bien de salud siempre, te queremos todos aquí, Lucas y feliz cumpleaños y Diosito que te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.